Hola amigos del canal Random, en este tercer capítulo comenzamos con un breve resumen de los dos primeros episodios, que si aún no los viste, pausa el vídeo y pincha aquí. Chucky quiere convencer a Jake de que debe matar a Lexi, para ello intenta manipularlo diciendo que ella le puso al límite y sugiriendo que realmente la culpa de que tenga que morir es de ella. Luego el chaval le pregunta al muñeco cómo se convirtió en asesino, así que nos regala un flashback de uno de sus cumpleaños en el que se ensaña con una piñata y donde parece tener claro quién podría ser su víctima. Volvemos al presente y la detective Evans le hace una visita a la profesora de Jake para preguntarle por él, ya que cree que de alguna manera está involucrado en la muerte del padre y de la niñera, pero la pelirroja no quiere colaborar. Devon habla con Jake sobre lo ocurrido en la fiesta y le pregunta cómo se encuentra tras la broma de Lexi. Además le gustaría poder protegerle de alguna manera. Hombre, no sé, poniéndole la mano encima lo único que consigues es poner nervioso al pelocho. En fin, que se inventa una excusa para alargarse y evitar esta situación tan incómoda. Mala suerte Devon, otra vez será. La profesora habla con Jake y le dice que quiere preparar una reunión donde estén sus tíos y los padres de la rubia. Además, la profesora se ofrece por si necesita ayuda, pero el chaval se va con prisas, ya que quiere perseguir a Lexi tal y como le aconsejó Chucky para luego atraparla y matarla con un cuchillo. Guía Chucky para asesinos novatos. Pero cuando va a puñalarla resulta que es su primo, y claro, no le hace nada al tripas de Ule. Y como no podía ser de otra forma, no puedo contenerme en señalar en cada episodio por lo menos un error. Vemos que Jake tiene el cuchillo en la espalda, pero al cambio de plano no. ¡Realismo! La excusa para que lo confundiera con Lexi es que el primo y la rubia se habían intercambiado los teléfonos para escuchar la lista de reproducción de música de cada uno mientras corrían. En fin, que tras recriminarle la broma de la fiesta, Junior se va. Al entrar en la casa, Lexi se encuentra a su hermana gritando, y es que resulta que la niña quiere a Chucky porque dice que es su mejor amigo. Porque claro, jugar a los videojuegos une a las personas. ¡CONSEJO RANDOM! Por cierto, el padre es el mismo actor que hacía de doctor abusador en la película del culto de Chucky, séptima película de la saga. ¡DATOS VIEJUNOS! Jake tiene muchas herramientas de jardinería a su disposición, y parece querer usarlas como armas, sobre todo cuando recibe la visita de Lexi, la cual está allí supuestamente para disculparse, aunque en realidad es una excusa para pedirle prestado a Chucky, ya que recordemos que su hermana, está obsesionada con que el muñeco es su mejor amigo. En fin, que la princesita se enfada, porque Jake le dice que no. El muchacho paga su frustración con una de sus esculturas, que se supone que representa a Lexi. Mientras tanto, Chucky le sigue provocando, y Jake le dice que no fue capaz de matarla cuando pudo, así que el muñequito se ofrece para hacer el trabajo sucio. ¡Se nota que te gusta tronchar a la gente, eh! Aprovechemos para dar un breve repaso a los personajes de la serie, por si alguien se ha perdido algún detalle interesante. En primer lugar tenemos a Jake, un tipo que compró a Chucky en un mercadillo, y que vivía con su padre hasta que el muñeco lo mató. Padre que por cierto le pegaba. Además, solía recibir el acoso de sus compañeros, menos de Devon, del cual está enamorado. Devon tiene un podcast sobre misterios misteriosos y crímenes. Además, parece que también tiene ciertos sentimientos hacia Jake. Junior es el primo de Jake, niño mimado, caprichoso e hijo único, que quiere estar a la altura de las exigencias del padre, ya que pretende que sea un gran estudiante y deportista, como lo fue él. Lexi es la novia de Junior, es una chica muy popular que le gusta ser el centro de atención y que la ha tomado con Jake, al cual intenta humillar y sobre todo burlarse de él. Lexi tiene una hermana, Caroline, una niña que parece tener un gran talento, pero que vive a la sombra de su hermana mayor. Para terminar con los chavales tenemos a Oliver, al cual le gusta hacer fiestas de Halloween y por el cual parece sentirse atraída a Lexi. Respecto a los personajes adultos, tenemos a la detective Evans, que es la madre de Devon, también a Bree, que es la tía de Jake, que parece ser que esconde cierto secreto, y por último a Logan, que es el tío de Jake. Del resto ya hablaremos más adelante. Por supuesto tenemos a Chucky, nuestro muñeco asesino favorito. Y una vez que nos hemos puesto al día con los diferentes personajes, sigamos con el capítulo. La detective Evans entra al cuarto de su hijo que está haciendo algo sospechoso. Y no, no nos referimos a que estuviese... abrillantando el soldadito, ¿eh? Sino que grabó la conversación que tuvo con su amigo en el instituto por la mañana. El caso es que la madre le ordena que se aleje de Jake. El chaval va a casa de Lexi y le entrega el muñeco a Caroline, que se pone más contenta que el pimpinelo cuando alguien se suscribe en Twitch. La familia está flipando, ya que parece que la niña tiene ciertos problemas afectivos. Más tarde, Chucky aprovecha que Lexi se aleja para intentar matarla, pero resulta que la rubia ha improvisado una fiesta con sus amigos, con lo que Chucky pierde la oportunidad. A todo esto que la moza coquetea con Oliver, y Junior se pone celoso. La reunión de padres comienza cuando llega en último lugar Bree, la cual parece que tiene una aventurilla o algo, ¿eh? Los padres de Lexi defienden que su hija es la víctima, porque claro, recordemos que se burlaron de ella en el primer episodio, pero la profesora tiene un vídeo que le enviaron donde se ve como la rubia se mofa de la muerte del padre de Jake, o lo que es lo mismo, el hermano de Logan. Por la noche, Jake se acerca al cementerio para visitar las tumbas de sus padres y se desahoga. Mientras tanto, Lexi acuesta a su hermana que le exige una canción para dormir, así que tras ello arropan a la niña y al muñeco y se van. Chucky le dice a la niña que va a matar a su hermana, pero Caroline pasa de acompañarlo porque tiene sueño. En fin, que el muñeco corta las sábanas para poder salir de la cama. La fiesta continúa, aunque se trata de una fiesta silenciosa, donde escuchan música por los cascos y sustituyen los focos por linternas. Pues vale. Pero a Junior no le gusta el coqueteo entre Lexi y Oliver, aunque luego a la rubia le saca a bailar. Tras el bailoteo, va al frigorífico a beber algo y allí le sorprende su hermana, así que se la lleva a la cama tras oír que Chucky quiere matarla. De repente nos sueltan otro flashback, pues porque sí, porque es gratis y hay que rellenar la serie, donde el pequeño Charles descubre a alguien que mata a su padre. Luego su madre se lo lleva y se esconden en un armario, pero antes de eso el chaval agarra una navaja. El asesino descubre el espectacular escondite secreto, porque claro, la segunda opción para esconderse era debajo de la cama, no me jodas. Así que encuentra a la mujer muerta, ya que el niño se la ha cargado con la navaja para ahorrarle trabajo al psicópata. Así que el asesino le da un consejo, limpiar sus huellas. Aunque es mejor que cuando apuñaléis a la gente uséis guantes. ¡Consejo random! En fin, que el niño ya nació siendo un asesino, solo le hacía falta un pequeño empujón. Lexi estaba buscando al muñeco y de repente aparece Chucky, que apuñala por error a Oliver. Y bueno, ya que estamos, remata al chaval sin que nadie se dé cuenta de nada, porque gracias a la fiesta silenciosa nadie oye los gritos del roba novias este. ¿Qué buen truco lo de la fiesta es, señor guionista? Oye, lo de que tengan los ojos cerrados y que tampoco lo vean... un pelín forzado, pero bueno. Lexi descubre que su hermana está dormida, así que no tendrá que seguir buscando el muñeco, y para celebrarlo se fuma un porrino. La rubia encuentra los zapatos de Chucky tras una cortina, pero es una distracción del muñeco para tirarse sobre ella y comenzar a estrangularla, pero el porrino cae junto a una cortina, y gracias al viento las cortinas empiezan a arder. En fin, que la rubia se quita a Chucky de encima, pero el muñeco agarra su cuchillo y se prepara para trinchar a Lexi. La fiesta silenciosa continúa y nadie se da cuenta de la explosión, ni de que hace mucho más calor, ni que huele a tostado, ni nada. ¿Cómo es posible que no se hayan percatado de lo que pasa? Total que suponemos que el muñeco mata a la rubia. Por el poder del guión, Jake sigue solo en el cementerio, con lo que no tendrá a nadie que corrobore su coartada. Mientras, vemos que la tumba de Chasley Ray se encuentra muy cerca. Si queréis que hagamos el siguiente capítulo de la serie necesitaremos otros 10.000 likes, y suscríbete, que es gratis. Recuerda, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.